Uno se pregunta, ¿por qué tengo tristeza? Porque estoy nostálgico, quiero vivir el pasado. Ay, pero ¿por qué no tengo ánimo? Porque usted se quedó viviendo las cosas en el pasado o lamiendo las heridas del pasado. Suéltelas, entrégalas en las manos de Dios, deje que Dios sane su corazón y levántalo su mirada con un anhelo de ver el cumplimiento de los planes que Dios tiene para usted. Hola, espero en el Señor usted esté disfrutando este tiempo de una manera extraordinaria y especial. El momento que vivimos es nuevo, nunca lo hemos pasado antes. Muchas veces cuando comienza un año hay gente que me dice, es igual a todos los años, es igual. No es cierto, eso no es cierto. Le voy a explicar por qué no es cierto. Porque el tiempo que estamos viviendo es nuevo, porque el tiempo que viene usted nunca lo ha experimentado y cada uno de nosotros tiene que tener expectativa por lo que viene en el futuro. Por eso le puse a esta reflexión un nuevo comienzo, un nuevo destino, con tres características fundamentales para lograrlo. Número uno, la esperanza, la confianza puesta en Dios y la perseverancia hasta el final. Confianza puesta en Dios, la esperanza que genera ilusión y la perseverancia hasta el final. No importa lo que ocurra, usted persevera. Y hoy le voy a dar razones para hacerlo. Quiero contarle que vamos a tener un anuncio especial al final de esta reflexión. Estamos haciendo algo que nunca hemos hecho en Enfoque a la Familia y quiero invitarle a usted personalmente a que nos acompañe. Bueno, se lo adelanto. Será del 26 al 28 de abril acá en Colorado Springs. Un evento que esperamos reúna a personas extraordinarias como usted para aprender juntos sobre lo que es y hace enfoque a la familia. Pero le cuento más al final. Déjeme venir con Pablo allá en Filipenses capítulo 3, 12 y 14. Pablo haciéndose esta misma reflexión sobre la vida, sobre el momento que vivimos y posiblemente haya pensado igual que yo. ¿Será este un nuevo comienzo? ¿Un nuevo destino? Pues sí, él lo dice de esta manera. Mira, no es que ya lo haya conseguido todo, no lo ha conseguido todo o que ya sea perfecto, no hemos llegado. Sin embargo, y aquí nos ponen los secretos, sigo adelante esperando alcanzar aquello para lo cual Cristo Jesús me alcanzó a mí. Es decir, que ese futuro al que vamos no es un futuro que yo diseño, no es un futuro que yo puedo imaginar, sino es un futuro que Dios soñó, imaginó y planeó para nosotros. A mí me toca descubrir en Dios cuál es ese futuro y vivir apasionadamente el camino mientras llego a Él. Por eso, él dice, sigo adelante esperando alcanzar aquello para lo cual Cristo Jesús me alcanzó a mí. Y hace su reflexión existencial, hermanos, no pienso que yo mismo lo haya logrado ya. Más bien una cosa hago, y aquí nos comparte otros secretos, olvidando lo que queda atrás, soltando las victorias pasadas. Es decir, si usted se queda contando solamente historias de hace 30 años, se me quedó en el pasado, no viva de páginas amarillas, escriba nuevas historias, olvidando lo que queda atrás. Pero no solamente hay que olvidar o soltar o dejar ir los éxitos del pasado, sino que también hay que soltar y dejar ir las traiciones, los dolores, los resentimientos del pasado. Son dos cosas que Pablo nos invita. Más bien una cosa hago, olvidando lo que queda atrás, lo que un día viví, entregándolo, dejándolo al pasado. Ya se fue, es un río que pasó, esas aguas no vuelven. Y aquí viene el esforzarse y esforzándome por alcanzar lo que está adelante. Hay algo adelante que debe moverme a la expectativa, a la ilusión, a la confianza en Dios, a perseverar. Eso que está adelante debe de sacar dentro de nosotros ilusión, debe de sacar dentro de nosotros entusiasmo. Uno se pregunta, ¿por qué tengo tristeza? Porque estoy nostálgico, quiero vivir el pasado. Ay, pero ¿por qué no tengo ánimo? Porque usted se quedó viviendo las cosas en el pasado o lamiendo las heridas del pasado. Suéltelas, entréguelas en las manos de Dios. Deje que Dios sane su corazón y levántalo su mirada con un anhelo de ver el cumplimiento de los planes que Dios tiene para usted. Nuevamente, le repito este verso 13 de Filipenses 3. Hermanos, yo pienso que yo mismo no lo he logrado. Más bien, una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y esforzándome por alcanzar lo que está adelante. Sigo avanzando hacia la meta para ganar el premio que Dios ofrece mediante el llamamiento celestial en Cristo Jesús. Sigo esforzándome por alcanzar la meta. Todos necesitamos alcanzar la meta final. La meta final no está aquí en esta tierra, aquí somos peregrinos y extranjeros. La meta final es encontrarnos cara a cara, los pies del maestro. La meta final es mirar la ciudad que Él ha construido con sus propias manos para nosotros, para que habitemos en Él y con Él. La meta final es poder llegar al final de nuestros días diciendo, como dijo Pablo, he guardado la fe, he guardado la fe. Pero no solo eso, dijo, he peleado la buena batalla, no la mala, no las batallas que no nos llevan a ningún lado. Si no he peleado la buena batalla, aquella que me hizo avanzar, aquella que me hizo conquistar este nuevo destino, este destino que Dios tenía para mí. Y he guardado la fe. Nosotros necesitamos vivir este desafío en nuestro corazón. No deje que nada ni nadie le distraiga. El otro día escuchaba la historia de la hija de unas personas que educaron a sus hijas en iglesia. La joven se hizo bella, especial y se dio cuenta que su atractivo físico le ofrecía la posibilidad de un atajo para alcanzar. ¿Alcanzar qué? Alcanzar fama, alcanzar dinero y tristemente ha comenzado a ser dama de compañía, vendiendo su cuerpo por unos dólares más. Cuando yo observo eso, me da dolor en el corazón, profundo, profundo dolor. Porque cuando esta niña despierte, solo tendrá pedazos, pedazos de su historia y se preguntará quién soy. Se desfigurará en cada aventura. Porque no es la buena batalla, no es la carrera que Dios tenía para ella. ¿Cuál es su destino? ¿A dónde va? El otro día estaba en algún país de Iberoamérica y en el hotel donde me hospedaron había un casino. De repente observaba que el vestíbulo estaba lleno de niños. Entonces pregunté a las personas del casino que los papás y los abuelos de estos niños donde estaban. Me señalaron el casino y me dijeron, y la mayoría son abuelos que cuidan a estos nietos. Le digo, ¿y estas personas vienen eventualmente? No, dice. Algunas nunca salen, otras lloran porque lo pierden todo. Otras, los hijos, tienen que venirlos a buscar porque pierden la noción del tiempo. La pregunta que surge es, ¿eso tiene destino? ¿Eso es guardar la fe? Y sus nietos, cuando crezcan, ¿a dónde querrán ir? ¿Al casino igual que ellos? Nosotros tenemos que tener cuidado para entender que hay un destino de parte de Dios, un nuevo comienzo cada día para aprender de los errores cometidos, para hacer nuestro inventario y lanzarnos hacia adelante apasionadamente para conquistar aquello que Dios dice que nos pertenece. Pablo dice, cuando yo miro las cosas que hacía, las tomo por basuras. Aún mis éxitos pasados los tomo por basura con tal de alcanzar aquello que es Cristo Jesús en mi vida. Déjeme darle algunas escrituras que espero le animen y fortalezcan su fe para que en este nuevo destino, este nuevo comienzo, usted y yo seamos afirmados. Isaías 54.2, es suyo, escuche lo que el Señor le dice, ensancha el espacio de tu carpa y despliega las cortinas de tu morada. No te limites, alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas. Ensancha el sitio de tu tienda, es decir, amplía tus metas, tus sueños, tus horizontes. Lo que Dios hizo con Abraham fue sacarlo de la tienda y lo puso a contar estrellas. Me lo imagino. No puedo, Señor. No, no puedo. Es infinito. Cuando voy por 20, 30, me pierdo. Y el Señor le dijo, contempla el firmamento. Así serán tus hijos. Así será tu descendencia. Y te levantaré para que de ti salgan naciones, reyes, y que se extienda la bendición sobre todas las familias de la tierra. Así como tratas de contar la arena en el mar, así será tu descendencia. Lo que Dios estaba haciendo era ampliando sus horizontes, extendiendo sus estacas. Y el Señor te dice a ti, no seas escaso. Piensa en grande. Deja que Dios te sorprenda. Deja que Él escriba una historia maravillosa en tu vida. Eso no tiene nada que ver con tus orígenes, con los golpes del pasado, con las traiciones que viviste, con el menosprecio que algún profesor te hizo, con el menosprecio que algún padre te dio en algún momento cuando te abandonó. Dios te dice, yo soy tu roca, tu refugio. Tú eres mi hija y mi hijo. Sobre ti he fijado mi mirada. Dios va delante de ti caminando. Observe cómo lo dice Éxodo 33, 14. Yo mismo iré contigo y te daré descanso, respondió el Señor. Éxodo 33, 14. Yo mismo iré contigo y te daré descanso. Mientras caminamos tras ese destino que Dios tiene para nosotros, mientras caminamos en este nuevo comienzo, Dios dice que Él va con nosotros y nos dará descanso. Pero vea lo que dice Deuteronomio 31, 8. Deuteronomio 31, 8. El Señor mismo marchará al frente de ti. Él irá delante de ti como poderoso gigante. El Señor mismo marchará al frente de ti y estará contigo. Nunca te dejará ni te abandonará. No temas ni te desanimes. No temas. Cobra ánimo. No, levántate en el nombre de Jesús. Renuncia a los temores. El otro día mi mente quiso jugarme una mala pasada y comencé un viaje de temor. Cuando esos viajes de temor vienen es cuando usted no ha dormido bien, cuando está cansado. Y Dios me dijo, ni una hoja cae sin que yo lo autorice. Yo soy el que he visto, el que he visto las flores del campo y doy de comer a las aves del cielo. Cuánto más no lo haré con ustedes, mis hijos. No temas. Tu destino está en mis manos. Y Él me decía, yo mismo iré contigo y te daré descanso. ¡Wow! Entonces yo entendí que Él es el que abre camino delante de mí, me hace heredar una tierra nueva, me hace conquistar mis propios temores. Para conquistar lo externo, usted tiene que conquistar lo interno. El Señor nos dice, mío eres tú, le pertenecemos. Él nos ha vestido de blanco, nos ha levantado de ese pozo cenagoso, de ese lugar de angustia y nos ha puesto en lugares altos para soñar sus sueños. También nos dice en el Salmo 56, 3 y 4, Salmo 56, 3 y 4. Cuando siento miedo, dice el salmista, pongo en ti mi confianza. Confío en Dios y alabo su palabra. Confío en Dios y no siento miedo. Lo que el salmista está haciendo es el ejercicio que tenemos que hacer todos. Cuando siento miedo, es decir, yo no puedo ignorar que sienta miedo. Yo tengo que aprender a interpretar estas emociones alteradas por pensamientos confundidos. Y entonces yo digo, en un momento, pongo en Dios mi confianza. Confío en Dios y comienzo a alabarle y a exaltarle y a glorificar su nombre y a reconocer que Él viene conmigo y que Él cumplirá su promesa. Si Él dijo que estaría conmigo, Él está conmigo y pongo mi ansiedad, mis temores en las manos de Dios. Y de repente me inundó una paz tan sobrenatural que yo no quería salir de ese lugar secreto donde Él me hablaba y ahí me decía, y donde quiera que vayas, estaré contigo y te daré descanso. O bien lo dice así, Éxodo 23, 20. Date cuenta Israel, te llama por nombre, Carlos, María, Juanita. Date cuenta Israel, que yo envío mi ángel delante de ti para que te proteja en el camino y te lleve al lugar que te he preparado. El destino, el mañana, no es un lugar de suerte. ¿Qué suerte tuvo de llegar a ese lugar? No, es un lugar que Dios ha preparado para nosotros. Yo no quiero ir a otro destino. Si yo me voy tras el destino equivocado, voy a experimentar frustración, voy a experimentar odio, voy a experimentar rencor, voy a experimentar cansancio. En una ocasión estaba dando una conferencia en una empresa y les pregunté, ¿qué es lo que más disfruta de su trabajo? Un señor dijo, el fin de semana. Y yo le dije, no entiendo. Dice, ah, sí, dice, lo que yo más disfruto es el fin de semana, dice. Le digo, ¿y cuánto tiempo lleva trabajando aquí? Dice, como 30 años. Y fue entonces cuando me di cuenta que él llevaba 30 años de morir, de estar en el lugar equivocado, de no tener ilusión, de trabajar solo por un salario. Uno no trabaja y vive por un salario. Uno trabaja para realizarse, para ver a Dios cada día, para ser innovador, para crear, para multiplicar riqueza, para multiplicar lo que ha puesto en nuestra mano, para vivir con ilusión la vida, para vivir en el cumplimiento de los propósitos y los planes de Dios. Yo quiero ir al lugar que Dios ha preparado. Ahí donde me realizo, donde mi inteligencia brota, donde mi creatividad es al máximo, donde puedo vivir apasionadamente, donde cuando me siento cansado, me siento satisfecho, porque pude recorrer el camino que Dios dijo que yo tenía que recorrer, porque no estoy yendo al lugar equivocado. Le doy otro ejemplo. Cuando yo tenía 17 años, entré a la universidad, una prestigiosa universidad. Podía elegir cualquier carrera. Eso me dijeron, con su promedio, puede elegir cualquier carrera. Entonces yo volví a ver a mi amigo, porque yo no me había preguntado que quería estudiar. Le pregunté a él que quería estudiar. Él me pareció muy seguro, confiado, contento, y me dijo ingeniería. Entonces yo me inscribí, igual que mi amigo, en ingeniería. Para esa altura, lo que yo estoy diciendo es que yo soy una mala copia de alguien más. Yo no soy yo. Porque yo creí que el éxito era parecerme a alguien que supuestamente tenía éxito. Bueno, al final, él tampoco estudió ingeniería. Y cuando yo fui a mis primeras clases de matemáticas, me di cuenta que aquello era como un escalofrío que nunca terminaba. Y yo dije, ¿pero esto es la universidad? Si esto es la universidad, no es lo que yo quiero. Y por primera vez me pregunté, ¿quién soy? ¿A dónde voy? ¿Cuál es mi destino? ¿Cuál es mi inteligencia dominante? ¿En qué soy bueno? Porque si yo contesto correctamente estas preguntas, yo me encuentro conmigo mismo. Y ahí fue cuando Dios se atravesó en mi vida y llenó cada rincón de mi alma. Y cuando lo conocí a Él, me dijo Él que nunca más mi vida sería aburrida. Y comencé a encontrarme. Primero estudié leyes. Disfruté mi carrera de leyes. Disfruté estudiar leyes. Me era natural a mi inteligencia, pero había un camino superior. Dios me había llamado para servirle a Él y servir a las familias de Iberoamérica. Y por lo tanto, di el giro en algún momento para dejar mi carrera y comenzar a servirle a Él. Vivo apasionadamente cada día. Pero si yo no hago el viaje al corazón para encontrarme conmigo mismo y con Dios, yo no tengo destino. Cuando yo me encuentro con Dios, yo tengo destino y tengo propósito. Y déjame terminar leyéndole dos escrituras. Segunda de Corintios 8.11 Terminen lo que empezaron a hacer. No lo deje a medias. Y háganlo con el mismo entusiasmo que tenían cuando comenzaron. Dando lo que cada uno pueda. Dándolo mejor. Termine lo que comenzaron a hacer. Termínelo. Por favor, termínelo. El hecho de que estemos en un lugar que pareciera frustrante, hágalo brillar. Aunque pareciera que es el lugar incorrecto, déjelo mejor. Como José, no importa dónde llegaba. Si esclavo fuera privado de libertad, terminaba siendo el mejor, porque daba con excelencia, con entrega, con pasión. Se entregaba el mismo. Y Dios lo hacía brillar. Háganlo con el mismo entusiasmo que tenían, que cuando comenzaron. Nosotros tenemos que vivir la vida apasionadamente. Por eso, como dice Primera de Pedro 4.10, cada uno de ustedes ha recibido de Dios alguna capacidad especial. Úsela bien al servicio de los demás. Todo lo que hagamos, hagámosla para servir a Dios y hacer grande a quienes están a nuestro lado. Que el espíritu de servicio esté siempre en medio de nosotros. Que el espíritu de excelencia nos lleve a dejar las cosas mejor que como nos la dieron. A multiplicar los talentos que Dios ha puesto en nuestra mano. Que cuando Él venga, nos pueda decir, bien, buen, siervo y fiel. En lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Dios multiplicará lo que tiene en nuestra mano. Y ahí mismo, en la parábola de los talentos, nos dice que Él nos ha dado a cada uno lo que somos capaces de administrar. Si usted quiere brillar, no tiene que codiciar lo que otros tienen. No tiene que envidiar lo que otros tienen. Si usted quiere brillar de verdad, tiene que multiplicar lo que Dios ha puesto en su mano. Hágalo brillar en el nombre de Cristo Jesús. Un nuevo destino, un nuevo comienzo, todos tenemos que vivirlo. Siempre. Viva cada día como lo que es. Un día nuevo para ser vivido con intensidad. Siempre, cada mañana me levanto y digo, es un día maravilloso, extraordinario. No lo determina el sol, no lo determina si hay claridad o si hay oscuridad. Lo determina mi corazón. Y yo decidí vivir cada día con expectativa de ver a Dios hacer milagros en mi vida. Y hablando de nuevos comienzos y nuevo destino, como Enfoque a la Familia, vamos a tener nuestro primer congreso donde vamos a estar compartiendo los mejores programas que hemos desarrollado por más de 40 años. Estarán expositores de lujo, realmente de lujo. Nuestro presidente Jim Daly, como de huérfano, pasó a ser el presidente de Focus on the Family. El doctor Greg Smalley, escritor de varios libros extraordinarios. Y el doctor Danny Huerta, quien es nuestro especialista en crianza de hijos. El doctor Greg Smalley estará compartiendo los temas de matrimonio que van a impactar su vida y bendecirán su vida. Compartiremos en este congreso que hemos llamado el Summit de Enfoque a la Familia, programas que están teniendo un alto impacto. Por eso le animo a que nos acompañe del 26 al 28 de abril. 26 al 28 de abril. Si usted quiere inscribirse en este congreso, vaya al enlace que está al pie de este video, vea la información y decida acompañarnos. Por cierto, si usted viene, tome unos días extras para descansar y disfrutar Colorado Springs. Colorado Springs es un lugar maravilloso y también visitar Focus on the Family siempre es una experiencia extraordinaria. Venga, acompáñenos al primer congreso de Enfoque a la Familia que hemos titulado Enfoque a la Familia Summit 2023. Será del 26 al 28 de abril. Que Dios bendiga su vida grandemente y que le lleve a ese destino, cual el que Él ha preparado para usted. Soy Sixto Porras de Enfoque a la Familia. ¡Gracias!